¡Vamos! ¡Comienzo a este tu noticiero! En La Nota estaremos junto a Diego aprendiendo a realizar compostaje y algo de lombricultura para poder iniciar un pequeño huerto. Además estaremos visitando a Sergio, hijo de Don Valentín, quien innovó la idea del ahorro de basura dando yapita a los caseros por llevar su tupper. A ver, toda esta y la mejor información solo la tienes aquí, sí, en Pica. Hola Pica, mi nombre es Priscila y hoy vinimos a la casa de Diego a que nos enseñe a hacer compostaje. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Diego, soy ingeniero agrónomo y también soy permacultor y quiero contarles que cuando había el problema de la basura en la ciudad de La Paz yo no he tenido mucho problema porque desde hace un tiempo ya hago lombricompostaje, hago huertos en las casas y aunque no crean eso me ha ayudado a no tener problemas con la basura. Les muestro mi huerto. El huerto consta de una parte vertical donde están un montón de aromáticas, ¿no? Aquí tenemos culantro, perejil, hierbabuena, ajo, manzanilla. La aromática que se les ocurra está aquí en el huerto vertical. Y también tenemos al pie del huerto vertical un lugar para hortalizas, ¿no? Normalmente aquí cultivo tomates, lechugas, beterragas, espinacas, cebollas, cosas para comer en el almuerzo. Diego me trajo una beterraga para que la venga a sembrar. Y lo que hice fue hacer un pequeño hueco en la tierra, cosa que la raíz no esté muy pegada a la tierra. Después que la raíz esté adentro de la tierra, se presiona un poco para que se mantenga de pie. Ahora les quiero mostrar mi lombricompostera, que lo que hace es procesar la basura orgánica y la convierte en abonos con la ayuda de lombrices. Entonces, lo que uno tiene que hacer es nada más abrir el cierre cada vez que tenga basura orgánica. Que son cáscaras de verduras, de frutas, lo que sobra de lo que uno pica. Abre el cierre y bota la basura aquí adentro. Y ahí adentro hay lombrices que se comen la basura. Después de botar la basura, uno tiene que cerrar el cierre para que no entren moscas y no se reproduzcan. Es para evitar plagas. Y después de un tiempo, cuando las lombrices ya han hecho su trabajo, sus excrementos quedan aquí abajo, que es lo que sirve como abono. Entonces, uno abre este cierre y por aquí cae el humus de lombriz. Aquí y de aquí uno ya pudiera ponerlo a sus plantas, ponerlo en un balde para especial ponerlo a sus plantas, etc. Ahora vamos a poner el humus de lombriz a las plantas, que es el excremento de las lombrices y que sirve de muy buen abono para las hortalizas o cualquier planta. Normalmente estos huertos se pueden instalar en casas. Lo que yo hago es ir a la casa, ver el terreno, ver cuánto sol le llega al lugar. Y se le pone compost, se pone cartón para evitar que el pasto crezca. Se siembra y crecen alimentos. Y estamos en medio de la ciudad. Solo quería decirles que se animen a sembrar o a procesar los desechos orgánicos, que no es tan difícil, ¿no? Y que tiene muchos beneficios. Al final se reduce la basura que uno tiene, se producen alimentos en casa y es solo cuestión de animarse. Bueno, pues nos vemos la próxima pica. Chau. 25.000 mujeres albañiles piden justicia. Reclaman que cada 100 bolivianos que ganan los hombres, las mujeres reciben apenas 64. Además de verse expuestas a un acoso sexual muy fuerte, piden seguridad y privacidad. Al exigir vestidores y baños femeninos en las construcciones. Una ley que asegure igualdad y todo esto se convierta en una política pública. Santa Cruz en alerta por la basura. De los 56 municipios del departamento, solo 8 cumplen todas las condiciones medioambientales para tratar adecuadamente sus desechos. Los 48 vertederos restantes son un peligro para la naturaleza y los pobladores cercanos. Esto debe cambiar hasta el 2020, según la ley, pero los basureros cruceños están lejos de lograrlo. Se retrasó la cita de las ranas Romeo y Julieta. Las ranitas de Sehuenca tienen la misión de salvar a su especie e iban a conocerse este 14 de febrero. Pero su encuentro fue suspendido porque parece que Julieta tiene un hongo mortal que podría dejar muy enfermo a Romeo. Así que la cita del año tendrá que esperar otro San Valentín frustrado. Hola Pica, mi nombre es Sergio y yo soy el hijo de Don Valentín que tuvo la idea de la iniciativa del reciclaje. La iniciativa se me ocurrió cuando yo vi que mi papá generaba mucha basura. Así que nos preocupamos con mi hermana y decidimos crear un plan para generar menos basura. Así que nos ocurrió pedir a los clientes tuppers. Y como vimos en internet, hay muchos videos donde nos explica que la basura contamina mucho el mundo y está haciendo un deterioro masivo al planeta. Y nosotros queríamos solucionar eso. Y como vimos hace unas semanas, nos ocurrió un problema sobre la basura. Y nosotros ahí nos empezamos ya a cuestionar mucho. Y decimos que nosotros igual generamos tanta basura que queríamos disminuir. Por eso, gracias a los clientes de mi papá, que antes ya han traído casi el 70% tuppers, mayoría, se nos ocurrió que era una buena idea. Y no, algunos como leímos en internet, decían que es publicidad. Pero no es publicidad, solo es para crear conciencia a las personas de que generen menos basura. Y vine a este puesto de Don Valentín, que vende salchipapas y salchicarnes, porque me llamó la atención su iniciativa de generar menos basura con este método. Que es traer sus platos o tuppers para no poder generar plástico y mediante eso reducir la contaminación. Un mensaje que les daría sería que generemos menos basura y reciclemos, para evitar más problemas como a las de unas semanas. ¡Chao, pica! Hoy nos hemos puesto super consciente y hemos hablado sobre huertos urbanos y hemos hablado sobre tu comida en Tupper. Así que nosotros queremos estar verdes, queremos cuidar el medio ambiente y queremos que tú también lo hagas junto con nosotros. Nos vemos mañana. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!